Y llegamos a la prueba de los melones. Hoy le toca concursar a José Luis del Partido de Oregón y a Francisco de Fuende Todos. ¿Preparados? Sí. Bien, vamos allá. El tema de las preguntas de hoy es el estado actual de la cultura en Oregón. Bien, primera pregunta. La DGO ha anunciado que la cultura se va a llevar un serio R. ¿Regalo? No. ¿Recorte? Correcto, Francisco. Siguiente pregunta. El recorte va a ser de un T. ¿Trocito? No. ¡30%! Correcto, Francisco. Los artistas se van a tener que ir a la M. ¡Mierda! No. ¿Mayor brevedad posible? Bien, José Luis. A la cultura le espera un futuro J. Genial. No, José Luis, genial es con G, rebote. Jodido, bastante jodido. Bien, Francisco. A partir de hoy, las fiestas de los pueblos solo tendrán presupuesto para V. ¿Banalidades? No, es con B, rebote. Vaquillas. Correcto, José Luis. Pero no ha sido suficiente. Ha ganado Francisco. Bien. Bueno, en realidad me he dejado ganar para que este pobrecito tenga algo de dinero para comer. ¿Eh? Y para un sonotone. ¡Ah!